Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensaje de ángeles y cristales para ti. Tenemos el cristal amatista que hace rato no salía esta energía en esta carta y dice es velar tu auténtico ser. Al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirá que te aman por lo que eres en realidad conexión con el color violeta, meditación al arcángel metatrón y activar tu sexto centro de energía, la glándula pineal, la glándula pineal muy importante para activar tu intuición y para fortalecer ese poder de visualización y de intuición que estás teniendo. Recuerda que lo que visualizas se materializa y vamos con una cartita para tu energía con este tarot y otra cartita para la energía de tu persona de interés en relación a ti. Vamos a ver qué nos traes. Mira, nos habla de una energía de un conflicto mental. Has estado echándole cabeza mucho a algo o alguien, una situación incluso, tal vez has experimentado dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, no puedes dormir, esto te puede estar causando un poco de presión. No estoy diciendo que para todos, pero para de pronto algunos. Así que ponle atención a esto. Es bueno conectar con tu elemento tierra, la naturaleza, caminar descalzo sobre la tierra para que descargues toda esta energía tan pesada y tan densa que estás manejando porque es un pensamiento muy repetitivo, una preocupación. Puede ser en relación a tu persona de interés. Mira, esta carta te dije que íbamos a sacar otra carta para mirar la energía de tu persona de interés en relación a ti y nos habla de un nuevo amor, un nuevo comienzo. Entonces si estás soltero o soltera, esta energía te llega como alguien nuevo. Tal vez has estado muy preocupado por esto porque estás solo, solo y quieres estar con alguien, pues llega un nuevo amor. Y si estás preocupado por tu relación actual, tu relación sentimental, pues no te preocupes porque aquí renace y flora algo nuevo. Se enciende como ese sentimiento, esa energía de cáncer, de escorpio, de piscis, la sensibilidad emotiva de ambos. Es una persona que te quiere, te piensa muchísimo. Veo un viaje entre los dos, veo ese aislamiento en esa invitación a la naturaleza, esa conexión. Tal vez esta persona percibe que tú necesitas también un espacio de descanso en este momento. Energía de Virgo, sol, luna, ascendente. Hoy nos vamos a mirar con el carote que nos habla tu energía. Cuéntame dónde me estás visitando y quiero recordarte que si deseas una cita personalizada conmigo, abajo en la descripción del video te veo mis datos de contacto. Recuerda que nunca te voy a escribir directamente dejándote mi número, pues un número. Te lo digo porque muchas personas inescrupulosas entran al canal a enviarles mensajes, números de teléfono, de WhatsApp haciéndose pasar por mí. Entonces, para que tengas presente eso, si tú quieres una cita, simplemente revisas en la descripción del video o en el banner principal del canal. Y así estamos protegidos los dos, que tú sepas cuál es pues como la forma de hacerlo. Vamos a mirar Virgo, guía para Virgo, sol, luna, ascendente o Venus, que nos habla tu energía. Guau, mira, tenemos esta reina de oro representada en la energía del 9 de oro. Nos habla de una estabilidad material, de que si estás solo o sola en este momento estás disfrutando de lo que tienes, de lo que has conseguido, te sientes pleno o plena o te vas a sentir pleno o plena de haber alcanzado tus logros, tus objetivos. Mira que nos habla este 5D, de bastos, de esa energía, de una batalla interna. Puede ser esa batalla interior, mucha mente, digamos, peleando contigo mismo, contigo misma. A veces eres muy exigente contigo o con los demás. Hay personas, veo acá, que tal vez quieren oponerse a algo que tú quieres desarrollar, así que no entres en esa baja energía, enfrentar esas situaciones que no es conveniente, que te rebajes y pierdas tu energía y tu equilibrio. Y nos habla de un perseverar, un perseverar en el trabajo, en tus acciones. Así que mira, si hay personas conflictivas en tu trabajo, tal vez porque están estropeando un proyecto en el cual ve que te está yendo súper bien, sigue lo que tú estás haciendo, sigue trabajando, perseverando tranquilo y no te dejes descompensar por el desorden que causan otras personas. Que yo veo que lo que quieren es incomodarte, así que no hay necesidad de preocuparse, no hay necesidad de darle importancia a esa situación. Vamos ahora con la energía. Mira, yo veo acá también la energía de Tauro, Virgo como tú, Capricornio, Aries, que está luchando por ti, que lucha como para poder estar contigo. Incluso ha habido algunas diferencias entre los dos y por eso tú has querido en algún momento decir, prefiero estar solo y no que me pongan conflictos, pero yo veo que esta persona finalmente como que reflexiona, vuelve a tocar a tu puerta y vuelve y sigue como en ese plan de conquista. Vamos a ver la energía de las verdaderas intenciones de esta persona contigo, Virgo, solo un ascendente o Venus. Mira, de que quiere venir, quiere venir a ofrecerte sus sentimientos, esta copa aquí, como que hay algo divino, como que se presenta un milagro aquí en relación a los sentimientos. De pronto esta persona se dio cuenta que estaba demasiado fuerte, agresiva contigo es una opción o la otra también es que ha batallado mucho para poder estar contigo, ha batallado mucho para conquistar tu corazón, ¿sí? Y tú sigues acá, tú dices, estoy mejor solito, solita. En este momento yo veo que tu energía no es fácil de conquistar, no es tan fácil de conquistar, pero esta persona seguirá batallando por ello y quiere venir a hablarlo y va a seguir insistiendo, va a seguir insistiendo totalmente. O sea, le pone mente, corazón, le pone todos los 30 sentidos a esto. Le pone todos los 30 sentidos, pero ¿qué pasa acá? Pues ve que toda esta insistencia como que ha sido en vano, como que no ha sido posible. Siente tu rechazo, siente tu rechazo y esto le pone muy triste, le pone demasiado triste, siente que pues que te perdió, perdió la oportunidad de estar contigo. Vamos a ver qué es lo que piensa esta persona en relación a ti, también la energía de acuario y mucha tristeza. Esta persona veo que se siente derrotada, pero como que quisiera seguir perseverando. Vamos a ver. Mira, tenemos la energía de la emperatriz. ¿Qué es lo que piensa de ti? Mira, te sigue viendo como una reina, allá en natal, allá en ese trono. Yo veo que más bien te está viendo como inalcanzable. Piensa, definitivamente Virgo es inalcanzable para mí. Le encanta tu sensualidad, tu inteligencia, tu creatividad. Le encanta, le encanta todo de ti. Mira, dice, pero yo veo que esta persona no se da por vencida. Viene a seguir insistiendo a trabajar por la relación, por esta conexión. Sigue en este plan de conquista. Se aísla triste, pero vuelve a aparecer. Puede ser una energía de Géminis, pero digamos que como que se aísla recarga batería, replantea mejor la situación. Y aquí viene nuevamente con su discurso para convencerte. Veo que se va a dar como esa segunda oportunidad para poder hablar, para poder acercarse a ti, para decirte lo lindo, lo linda que te ve, lo bien que se siente contigo. Ahí va a estar presente y no va a dar, no va a dar, digamos, como el brazo a torcer, por decirlo de alguna manera. Mira, nos está hablando esta carta del cuatro de oros. Nos sigue hablando como de ese miedo, como de esa represión. Tiene miedo a perderte definitivamente. Tiene miedo a perder el control de sus estribos. Tiene miedo a que pronto pueda ser demasiado empalagoso e insistente y que tal vez, y que tal vez tanta insistencia pueda ser algo contraproducente en este momento para la conquista. Está replanteándose su conquista y más bien como que vuelve a decidir, me quedo solo, me aíslo, pero mira cómo este personaje se aísla y dice, persevero por la relación, hace un intento y se siente como derrotado, pero dice, esta derrota no va conmigo, sigue insistiendo y ahorita dice, bueno, ¿qué hago? Tengo que cambiar la estrategia, tengo que cambiar, tengo que cambiar el plan. Lo que sí tengo claro es que no quiero perderte, Virgo. Me gusta, me gusta cómo se va atornando esta energía, me encanta el tarot, cómo va diciendo. Vamos a ver qué está dispuesto a hacer por ti esta persona. Mira, esta persona está dispuesto a todo, a todo, a cambiar lo que tenga que cambiar para estar contigo. Mira, tenemos la reina de bastos, está dispuesta a todo, a todo. Viene contundente a toda esta situación. Mira, aquí yo veo, mira, que hay alguien que se interpone, que se interpone entre ustedes y veo que, mira, algo bien interesante pasó aquí, la energía da un giro. Estábamos hablando de lo que está dispuesto a hacer esta persona por ti y pues esta persona dice, yo estoy dispuesta a dejar todo lo que tenga que dejar, pero veo ahí alguien, puede ser una energía femenina o una energía de alguien mayor, una mamá, una hermana, una tía, una prima, alguien que interviene como en esta situación o alguien externo que ve que estás insistiendo tanto que quiere entrometerse aquí. Ya sea para decirte, mira, más bien quédate conmigo o esta otra persona, está familiar a decirle, mira, no, Virgo no es la única persona, hay otras personas, hay otras personas y no la has querido ver. Sí, debido a tantos intentos, pues ya otra persona como que le hace ver la realidad de esta situación y bueno, por lo menos la energía del momento es lo que me muestra esta situación. Vamos a ver, energía a un futuro cercano de esta conexión entre ustedes, a un futuro cercano a esta conexión, Virgo. Mira la energía del emperador, energía de Aries. Entonces, darle orden, darle orden, y nos está hablando de un fin de ciclo. Por lo menos la energía cercana ante esta situación es que pues esta persona hace sus dos intentos adicionales, ve que en este momento pues debe darle orden a su vida, no puede seguir insistiéndote tanto, Virgo. Sí, lo tiene claro, quiere ordenar su vida y pues después de todo lo que ha sufrido para estar contigo, de tantos rechazos, ya tú sabes por qué le estarás rechazando, ya sabes que esto es una lectura general, pues define terminar este ciclo y empezar algo nuevo por el momento. Esta es la energía que se aproxima, Virgo, así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.